Seguimos ocupados en la segunda autoridad del país, el vicepresidente Álvaro García Linera, que hoy pasó un momento realmente incómodo en los pasillos de la clínica Foyanini. Vamos a seguir de manera detallada las imágenes y van a percatarse ustedes que esta mujer que lo cruza al vicepresidente procede a escupirlo. Vamos a ver nuevamente las imágenes. Una mujer escupió al vicepresidente, la autoridad que hoy, hay que decir, cumple 56 años. Llegó a la clínica Foyanini para visitar a los afectados por la explosión del ducto en Villamontes. Y fue precisamente en uno de los pasillos de esta clínica donde se registró el incómodo momento. La mujer, según la información, ya fue identificada. Vean ustedes, ese es el momento en el que ella gira y escupe al vicepresidente.